¡Suscríbete al canal! 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 Y no sé lo que pasó Después de tanta ilusión Todo esto ya se acabó Y de aquel inmenso amor Todo solo queda Después de tanta ilusión Todo esto ya se acabó Y de aquel inmenso amor Todo solo queda ¡Eso! ¡Eso! ¡Es! Un abrazo para Mejado Elías Dignia Vargas Mejada Justina de Salud Salud ¡Vamos! ¡Esa guitarrita! ¡Vidalito Patiño! ¡Victoriano Fosco! ¡Vito Barajá! ¡Eso! Contigo yo aprendí La querida sin condición Contigo yo aprendí La querida sin condición No hay barrera en el amor Me dijiste su vida Y sin embargo hoy Me miraste si atendí No hay barrera en el amor Me dijiste su vida Pero sin embargo hoy No hay barrera en el amor Me miraste si atendí ¡Oiga! No sé qué cosa me has hecho No sé qué cosa yo tendré De día te estoy buscando No hay barrera en el amor No hay barrera en el amor No hay barrera en el amor ¡Es, es, 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 oh! Salud Señor mayordomo Wilenton Bautista Wilenton Bautista Mi esposa Giovanna Romero Vasito de cerveza Vasito de cerveza Rosito cartabio Vasito de cerveza Rosito cartabio Que amargo te pones En mi despedida Que amargo te pones En mi despedida Eso, macho Vamos, macho Vamos, macho Vamos, macho Paso Faltan pocas horas Para despedirme Faltan pocas horas Para retirarme Ya me he despedido De tu corazóncito Ya me he despedido De tu corazóncito ¡Eso! ¡Eso! ¡Es, es! ¡Vamos, macho Calle a grande! ¡Salud, salud, salud! ¡Vos de aquí, compañero! ¡Wilbert Martínez! ¡Arriba! ¡Eso, Paquito! ¡Vamos, Paquito! Vasito de cerveza Tomás caída Pilar Tomás y arca Algún desgraciado No hay na' huacan napa Algún desgraciado No hay na' huacan napa ¡Ahorita! Vasito de cerveza Tomás caída Pilar Tomás y arca Un desgraciado No hay na' huacan napa Algún desgraciado No hay na' huacan napa Algún desgraciado No hay na' huacan napa ¡Ahorita más! ¡Ahorita más! ¡Ahorita más! Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana vuelvo a morir Y con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana me voy a morir Y con ese, con ese te quedarás Con ese lojlo te quedarás ¡Ahorita más! ¡Ahorita más! beast Y no chupes, eso, porque una bamba me da mucho Vamos a seisito Bolívar, arriba Mañana, mañana me voy a ir, pasado, mañana me voy a ir Con ese, con ese te quedarás, con ese sonso te quedarás, eso Mañana, mañana me voy a ir, pasado, mañana me voy a morir Con ese, con ese te quedarás, con ese loco te quedarás, eso Eso, gracias Paquito, gracias Son de Akira, muchas gracias a la institución Huancacaya Grande Por primera vez, un éxito bonito, muchas gracias Salud, salud, salud Marca Conga, salud Marca Conga Salud Antonio Condori, salud, salud, salud Ay, 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 muchas gracias Gracias Paquito Gracias, gracias Sol de Akira, para todos ustedes Yo creo que era importante nuestra presencia para poder hacer un realce Nuestra institución de Huancacaya, nuestra institución de la Asociación Digital Akira Y por supuesto también a nuestra hermosa tierra, el sitio de Akira Un abrazo para todos y cada uno de nuestros hermanos Yo creo que después de mucho tiempo hemos retornado, mi querido Wilber Han pasado varios años Así es, así es Hemos cantado en este mismo escenario Sí, sí, sí Muchas veces Sí Vamos a despedirnos con un par de torilitos nada más Listo, dos torilitos Nuestras costumbres y tradiciones de nuestra tierra ¡Aquira! No más puede pasar por desapercebidos ¿Sí o no? ¿Dónde está mi gente? ¡Chunga y Mircana! ¡Arriba! René Legrón La familia de Quiñota ¡Salud, salud! Alejandro Capsi ¡Beso! El hombre máximo de Quiñota ¡Beso! 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 A sacar su parejita ¡Vamos a sacar su parejita! El que no baila El que no goza No baile la vida El que no baila No sea bañado, dicen, ¿no? ¡Ja, ja! Vamos a ver todos, todos, todos ¡Salud, salud! Todos a la ronda Hay que bailar esta noche Cantaremos, bailaremos Al compás de mi guitarra Bailaremos, cantaremos Al compás de mi guitarra ¡Beso! ¡Beso! Y que es aquella paloma Que lo da sobre esa rama Y que es aquella paloma Que lo da sobre esa rama Anda, dile que voló Porque el corazón me duele En plana, dile que el dolor Porque el corazón me duele ¡Beso! 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 ¡Sas cuarejita! ¡Nos vemos! ¡A nuestra tierra! ¡Arriba! ¡Cotabampas! ¡Aquira Mara! ¡Tambobamba! ¡Cotabampas! ¡Juyurki! ¡Charbobacho! ¡Sol de Akira! ¡Cotabampas! ¡Cotabampas! ¡Carrito Slime! ¡Un abrazo! ¡Vamos de arriba! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos de Alenita y Ucra! ¡Por Guacacaya! ¡Sácame el nachi! Yo no soy casado para lograr sangre Yo no soy casado para sufrir tanto Yo soy soltero, soltero para el ruido Yo soy soltero, yo lo hará miedo Yo no soy soltero, soltero para el ruido Yo no soy casado para lograr triste Yo no soy casado para sufrir tanto Yo soy soltero, yo lo hará miedo Yo soy soltero, soltero bandido ¡Eso! ¡Vamos, comadrita y Ucra! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rabolito Lobón! ¡Rabolito, Rabolito! ¿Dónde estás? Siempre por Conchayo La familia Lobón ¡Eso! Vicente Lobón ¡Rabolito Lobón! Las casadas a la cancha Los solteros a la cancha Los casadas a sus casas Los solteros a la calle Y yo como buen soltero Gozaré con las solteras Y yo como buen soltero Gozaré con las solteras ¡Eso! Las casadas a sus casas Los solteros a la cancha Las casadas a sus casas Los solteros a la cancha Y yo como buen soltero Gozaré con las solteras Y yo como buen soltero Gozaré con las solteras ¡Eso, Paquito! ¡Eso! ¡Gracias, Paquito! ¡Gracias! ¡Sol de Aquila! ¡Eso! ¡Lo despedimos! ¡Gonita paz y lo vamos! ¿Y quién me dice salud? ¿Dónde están las botellas? ¡Arriba las botellas! ¡Campanallo! ¡Eso! ¡Arriba Campanallo! ¡Arriba! ¡Vamos en el Cácero Peña! ¡Eso! 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 ¡Siempre fue grabado en Polima! ¡Eso! ¡Arriba Campanallo! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre! Cuando canta el sol te abriga, ay, 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 jamán, ay, ticachay, todos cantan, todos bailan, ay, 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 jamán, ay, ticachay, ay, 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 jamán, ay, ticachay. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, Marca Conga! ¡Arriba, Marca Conga! ¡Busco, Perú! ¡Esa guitarrita, Vidalito! ¡Nos vamos, Akira! Gracias, Paquito. ¡Marcelo Producciones! Gracias, Paquito, muchas gracias. Gracias, Wilber, gracias a Huancacara. Gracias al Club Punto Musical. La agrupación Sol de Akira. Victoriano Josjo. El gordito de Chirapatán, Alfaro. Siempre por Chirapatán. Gracias. Familia Guamaní. De lejos he venido. Ay, 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 jamán, ay, ticachay. Solamente por quererte. Ay, 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 jamán, ay, ticachay. Ay, 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 jamán, ay, ticachay. ¡Ay, ay, ay! ¡Familia Barca! ¡Picto, la Barca presente! ¡Ay, ay, ay! ¡Familia Barca! ¡Picto, la Barca presente! ¡Vamos, vamos! ¡Es eso! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a la institución! ¡Gracias, Paquito! ¡Gracias! ¡Luis Papo Cosco, por aquí! ¡Gracias! ¡Ya lo vamos a llevar en su carrera! ¡Gracias! ¡Eso! ¡No dependemos con esta caballería! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa movidita! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Esa zapateadita! ¡La zapateadita antes de despedirnos! ¡Es! ¡Señor Patron Santiago! ¡Necesito! ¡Woo! ¡Cabo! ¡Los Luchas! ¡Tas! ¡Soyay! ¡Uay! ¡Señor Patron Santiago! ¡Nos vemos! ¡O sea! ¡Los Luchas! ¡Tas! ¡Una! ¡Uay! ¡Dio! ¡Raj! ¡Tan! ¡Nos van! ¡Eso, Yugo! ¡Eso! ¡Arriba, Kira! ¡Paquito Chaska! ¡Desde la tierra de Kira! ¡Para todos ustedes! ¡Vamos, Belinda Chipana! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! ¡Es, es, es! ¡Ripoja, Ripojina! ¡Tosurata, Mosunchik! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Esta juventud! ¡Chulay, chulay! ¡Eso! ¡Por aquí, por familia Villalobos! ¡Es, es, es, es! ¡Vamos! ¡Sol de Akira y vuestro amigo Paquito Chanca! Agradecidos infinitamente a la institución Hualcacalla Grande. Muchas gracias. Gracias, Wilber. Gracias a nuestros hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Familia Conchayo! ¡Familia Lobón! Ahí está presente con nosotros, Raulito. Vicente Lobón Araníbar. ¡Salud, salud, salud! ¡Gracias! ¡Sol de Akira! Para todos ustedes. Permita Diana, Guamaní. ¡Gracias! 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 ¡Hora suerte afectada por!